Gracias amigos por continuar con nosotros y ahora sí, ya está lista esta conversación de mi compañera Carla Angola sobre el tema de lo que significa y la influencia que puede tener en la región la Organización de Naciones Unidas en este momento crítico que está viviendo Venezuela, lo conversó con el profesor Mariano de Alba. ¿Cuál es el escenario de una intervención militar? Porque el grupo de Lima decepcionó a muchos venezolanos, ellos creían que en ese foro político se podía haber declarado una guerra maduro. ¿Estados Unidos lo descarta o no lo descarta? ¿O lo descarta es ahora, en este momento preciso? No, yo creo que Estados Unidos en este momento lo descarta, sin duda alguna lo del grupo de Lima también le mete mucha presión al gobierno de Estados Unidos porque yo no veo al gobierno de Estados Unidos haciendo algo sin al menos la aceptación tácita de los gobiernos latinoamericanos y lo que los venezolanos tenemos que estar claros es que hay una gran presión internacional, diplomática y económica, que además va a seguir creciendo y que al final también los venezolanos tenemos que seguir en la calle, tenemos que seguir movilizados, tenemos que organizarlo, no solamente para lograr el cese de usurpación sino para lo que viene después. Hay un trabajo que los venezolanos todavía tenemos que alcanzar. Y por otro lado, es verdad que ahorita no está planteada en las actuales circunstancias, pero hay circunstancias en las cuales yo sí veo probable que los países de la región se planteen una opción de ese tipo. ¿Cuál sería esa? Un ejemplo muy concreto que yo creo es por ejemplo un escenario donde el régimen de facto de Nicolás Maduro, por ejemplo, ataque a una embajada, ataque a funcionarios diplomáticos, por lo tanto esta situación de los diplomáticos recibiendo a Guaidó, poniéndose en situaciones bastante tensas, es bastante peligroso para el régimen. Y al final la realidad es que nadie quiere llegar a esa opción, pero como decía antes, no se pueden descartar que hay ciertos escenarios que no solamente es un ataque a la embajada sino también puede ser el descubrimiento de forma muy palpable de una red de narcotráfico, etcétera, etcétera, el ataque de las Fuerzas Armadas Venezolanas controladas por el régimen de facto a funcionarios militares de otros países como Colombia o Brasil. Todos esos escenarios hacen más probable una intervención militar que al día de hoy no está planteada, pero que yo pienso que pues descartarla de plano es irreal. Creo que lo que sí es correcto decir es que hoy por hoy es poco probable, los venezolanos tenemos que seguir haciendo un esfuerzo ayudados por la gran ayuda que hay internacional y ver cómo evoluciona la situación. Si la situación evoluciona lamentablemente o sigue evolucionando lamentablemente de forma negativa, pues se podrían abrir eventualmente algunos escenarios en donde esa intervención se haga más posible. Gracias profesor. Gracias a Mariano de Alba. Amigo Mariano de Alba conversando con Carla Angola que ha venido organizando. Por cierto que Carla hizo una entrevista y lo estoy viendo, lo estoy revisando, ya lo habíamos visto ayer con el tema de los pasaportes vencidos y nos adelanta Carla que el equipo diplomático que está aquí en los Estados Unidos, estaba revisando, va a promover una suerte de disposición en la Asamblea Nacional para que en los países donde está siendo reconocido el gobierno interino del presidente Guaidó pueda entonces aceptarse que las delegaciones diplomáticas le den una prórroga a los pasaportes vencidos. Porque está pasando por ejemplo aquí en Estados Unidos, y estoy seguro que converso con ustedes y ustedes deben estar, muchos venezolanos se deben retratados en esto, que por ejemplo para la renovación de las licencias a quienes tienen visa, que no son residentes o ciudadanos, sino tienen una visa de trabajo, para renovar la licencia tienen que llevar su pasaporte. Y si el pasaporte está vencido entonces le aceptan una sola prórroga a la licencia, es decir, se le complica todo el tema de la documentación. Y el gobierno interino ya está tomando cartas en el asunto y al parecer se va a producir una suerte de disposición o ley en la Asamblea que autorice a las delegaciones diplomáticas nombradas por el presidente Guaidó, que en los países donde estas delegaciones diplomáticas han sido reconocidas, validar los pasaportes. Así que lo que hay que tener es un poco de paciencia. Esto ya, por ejemplo, el embajador Calderón Berti de Venezuela en Colombia, el embajador Carlos Vecchio están trabajando en eso. Y muy pronto quienes tienen el pasaporte venezolano vencido van a poder lograr por lo menos una prórroga mientras se produce lo que todos esperamos, que es el cese de la usurpación. Con el cese de la usurpación, cuando ya pueda haber un control serio y honesto. Por cierto, que el embajador Carlos Vecchio, y también lo puso en su cuenta Instagram, está denunciando y usted no caiga de incauto. Y esto es importantísimo. No vaya a caer usted en una de las trampas que le ponen, porque como no tienen recursos, porque los recursos están siendo bloqueados en diferentes bancos, porque no se van a seguir robando el dinero de los venezolanos. Están otorgando citas consulares y, por supuesto, cobrando por esas citas consulares. A pesar de que el propio régimen suspendió todas las actividades consulares en los Estados Unidos, ellos te aceptan a través de Internet que hagas la cita y te piden el cobro. O sea, no caiga usted en la trampa, porque le van a quitar sus reales y no le van a hacer nada. Vamos a tener un poquito de paciencia. Ya tenemos a nuestro invitado. Bueno, le quiero dar las gracias. Hace mucho rato que no conversamos y para mí es un verdadero gusto y un privilegio recibir en el programa a John Goicochea. Ya lo vamos a tener en cámara de EBTV, en pantalla de EBTV. Ahí lo tenemos. De verdad que para mí es muy grato, después de mucho tiempo, poder conversar contigo. Recibe un gran abrazo y la bienvenida a nuestro programa, John. Carlos, qué gusto saludarte. Imagínate cuántos años, por lo menos, no sé, 10 años que no nos hablamos. No se ponga usted a sacar cuenta, porque usted sigue chamos, pero ya yo estoy cada vez más calvo, más gordo y más viejo. No tanto, mano. Ya yo crezco para los lados y tengo canas y más nada. Qué gusto poder saludarte. ¿Sabes qué? Haciendo, y nos disculpa la audiencia, lo coloquial de la conversación. Haciendo memoria hace poco con toda esta generación de jóvenes, en las que incluyo al presidente Guaidó, recuerdo que hicimos en los últimos años en que estuvimos trabajando en Venezuela, muchísimos programas con la mejor clase que tenía en ese momento nuestro país, que era la clase estudiantil, que era el futuro de Venezuela. Y fíjate que no nos equivocamos. Todos ustedes hoy están conduciendo, acompañados de los políticos de mayor experiencia, están haciendo esta ruta, este camino que nos va a sacar de esta pesadilla y eso lo aplaudimos y lo agradecemos, John. Muchas gracias. Nosotros también aplaudimos y agradecemos el apoyo que hemos recibido. Actualmente, bueno, tenemos muchísima esperanza de que finalmente se pueda materializar lo que ya tenemos tanto tiempo trabajando. Y creemos que pronto te vamos a ver por aquí haciendo este programa desde Venezuela con plena libertad y por señal abierta. Muchísimas gracias, John. Gracias, gracias. Agradezco tus palabras. Bueno, te presentamos como parte del equipo de coordinación del asunto petrolero en el Plan País. Y yo lo primero que quisiera que, yo sé que no es fácil resumirlo, pero que en muy breves palabras le explicaras a los venezolanos del mundo que nos ven a través de la pantalla de EVTV, le explicaras qué es el Plan País, John. Bueno, el Plan País es el consenso más grande que ha tenido Venezuela en los últimos 40, 50 años en torno a políticas públicas, en torno a programas para la recuperación económica y para la consolidación de la democracia. ¿Quiénes han participado? Han participado universidades como la Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar, la Católica, la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Han participado gremios como Fede Cámara, Fede Agro, Fede Nagas, con industria. Han participado partidos políticos como Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y otros. Ha participado el Frente Amplio. Es decir, hay un gran acuerdo en torno a seis temas particulares. ¿Cuáles son esos seis temas? Seguridad, que dividimos en seguridad ciudadana y seguridad de la nación. Es decir, militar y fuerza de orden ciudadano. El tema de los servicios públicos, que dividimos en electricidad, agua, gas doméstico, transporte público, desechos sólidos. El tema petrolero, que a su vez tiene energías renovables, gas y petróleo. El tema de estabilización macroeconómica, que aborda principalmente los asuntos de hiperinflación, la política monetaria para que el Bolívar pueda tener valor nuevamente. Y asuntos como el gasto público, ¿no? ¿Cómo se hace para cerrar el déficit fiscal? ¿Cuáles son las políticas que tenemos que tener? Luego está el asunto de la crisis humanitaria. Muy importante porque, bueno, es la acción inmediata sobre el tema de alimentación y sobre la salud, tanto como sobre los temas laborales que aquejan urgentemente a los trabajadores venezolanos. Entonces, seguro se me quedará alguno por fuera. Pero, como me dijiste muy brevemente, el Plan País lo que busca es atacar los puntos críticos para mejorar la vida de los ciudadanos en un tiempo corto. Entendemos que estos cambios que se requieren solo son posibles si lo construimos con un gran consenso, con una gran base social, si los venezolanos nos acompañan en este camino. Y, bueno, estamos justamente en ese proceso. Mañana vamos a Maracaibo a presentar la propuesta y a debatirla en el Zulia. Y hemos hecho eso ya en varias ciudades del país y continuaremos en este trabajo. Hay dos cosas, John. Primero, el viejo, la vieja máxima, esa afirmación de, bueno, pero es que la oposición lo que quiere es sacar al régimen, pero no tienen un plan. Ya eso quedó muerto. Existe un plan. Ustedes lo están presentando, ustedes lo están discutiendo, ustedes lo han elaborado bien como tú lo has descrito entre las universidades, los profesionales, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces ya eso de que lo que quieren es sacar a Chávez y sacar a Maduro, pero no tienen un plan. Sí, hay un plan para ahí. Y en ese plan incluye la recuperación a los destrozos que esta gente le ha propinado a Venezuela. Ahora viene lo otro. Para ejercer ese plan, John, obviamente hay que tener el control del gobierno. Y hasta ahora tenemos a un presidente legítimo, apegado a la Constitución, que no tiene el control total del gobierno, más allá de todo lo que se ha venido produciendo, de evitar que se sigan robando el dinero de los venezolanos, más allá, y tú estás en el área petrolera, del control que se ha logrado de Single Petroleum, Single Holding, etcétera. ¿Es posible comenzar a implementar este plan país sin que se haya producido el primer paso de la ruta, que es el cese de la usurpación? No, o sea, este plan, bueno, alguna cosa sí, como lo que bien describes, por ejemplo, en materia de control de activos en el extranjero, algunas cosas se están haciendo ya como acudir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano, que nombramos ya un gobernador allí, el doctor Hausman, al Banco Mundial. Esas cosas ya se están haciendo. Es decir, todo lo que podemos ir adelantando, lo estamos adelantando con el objetivo es que cuando tomemos el control efectivo del gobierno, entonces podamos producir los cambios lo más rápido posible y que la gente sienta el cambio, digamos, en sus vidas, materialmente hablando. Ahora, evidentemente, esto es un plan hecho para un nuevo gobierno. Esto no es un plan hecho para arreglar el problema estando maduro por una razón simple, porque es que no se puede arreglar si está maduro. Es decir, la única manera de arreglar el problema de Venezuela es con la democracia. A maduro no le van a prestar el dinero que se requiere, ni que tenga el mejor plan, porque quien se ha robado 1.5 trillones de dólares no va a hacer menos con 100 mil que le presten. Entonces, al tener una falta de confianza sobre su gobierno y sobre su misma persona, Maduro es incapaz de poder solucionar el problema de Venezuela que implica necesariamente un crédito internacional, o mejor dicho, varios créditos internacionales de organismos multilaterales. Entonces, ahora, ¿por qué hacer esto ahora y no esperar a que tengamos al gobierno para hablar de un plan país? Por dos razones fundamentales. Primero, porque a la gente hay que mostrarle la esperanza para pedirle la valentía. Es decir, nosotros le decimos a los venezolanos que sean valientes, que resistan, que vayan a la calle, que hagan lo que puedan por Venezuela, no por nada, sino porque hay una Venezuela mejor esperándonos después de ese cambio de gobierno. Y, en segundo lugar, porque es una irresponsabilidad que en una crisis como la venezolana, nosotros esperemos a tener el problema en las manos para entonces ver cómo es que lo vamos a resolver. Nosotros tenemos que tener muy claro, lo más claro que se pueda, y no es fácil, porque en muchos casos nos faltan datos. Por ejemplo, porque en Venezuela no se publican datos sobre PDVSA. Cada vez que vamos a hacer una afirmación, tenemos que hacer toda una investigación clandestina para poder saber cuál es el problema, en qué estado están las instalaciones, etc. Pero sería una irresponsabilidad que nosotros no lo hiciéramos ahora, porque si no, nos tomaría el doble de tiempo para poder solucionar ese problema una vez que estuviéramos en el gobierno. Entonces, nosotros estamos claros que todo esto pasa porque hay un cambio de gobierno. Pero también estamos claros de que cuando tengamos el gobierno no podemos fallar. Tenemos que actuar rápido para poder garantizar la estabilidad de ese propio gobierno, que no va a ser fácil, y también para poder garantizar un cambio material en la vida de los venezolanos en corto tiempo. Hay una cosa que la gente tiene que entender, y por eso te voy a dar esta pregunta para que nos sirva de plataforma. Porque el segundo paso es el gobierno de transición y el tercero las elecciones libres. Entonces, se hace usurpación y se instala el gobierno de transición y comienza a aplicar este plan país. Es decir, cumplido el segundo paso, que el gobierno de transición viene las elecciones. Tenemos garantía los venezolanos que gane quien gane. Las elecciones libres que se van a producir como tercer punto de la ruta que se han impuesto para beneficio de Venezuela. ¿Este plan es un plan único de trabajo para que gane quien gane? Mira, sí, yo me atrevo a decir que sí. ¿Por qué? Porque es que hay mucho consenso. Este plan son líneas gruesas y cada uno tiene, por supuesto, algunas diferencias sobre algún punto de implementación, pero aquí hay unas líneas gruesas importantes para el país. Aquí nosotros hemos dicho, mira, queremos no a la reelección indefinida, por ejemplo, hablando en el tema de materia política. Aquí hemos dicho no al control de cambios, que ha sido la mayor fuente de corrupción y de destrucción económica de Venezuela. Aquí hemos dicho queremos reactivar la producción petrolera, queremos abrir el sector primario a la inversión privada, nacional e internacional. Aquí hemos dicho queremos, por ejemplo, tener un control de la inflación por vía de evitar la emisión inorgánica de dinero y dándole autonomía al Banco Central. Y sobre estas cosas, mira, hay mucho consenso, porque es que no es inventar el agua tibia. Aquí hay muchas cosas que hay que hacer que en cualquier parte del mundo son de perogrullos. Y eso es una cosa de las buenas que tiene este país. O sea, haciendo cosas que están muy probadas en el resto del mundo, se puede aumentar mucho el Producto Interno Bruto de Venezuela en corto tiempo. Claro, hay otras cosas mucho más complicadas, y hay cosas que no se van a lograr solucionar en seis meses ni en un año. Pero el cambio se va a anotar rápido. Y yo creo que sí, que hay consenso suficiente para que en unas elecciones, gane quien gane, podamos aplicarlo. Y por otra parte, recordemos que lo más probable, y uno nunca conoce el futuro, pero lo más probable es que el gobierno que venga también sea un gobierno de coalición. Nosotros no es que vamos a salir de Maduro y después vamos a echar para los leones al próximo presidente. Vamos a acompañarnos. Vamos a acompañarnos porque hace falta consolidar ese triunfo y consolidar la democracia que va a ser otro reto. Y sobre todo consolidar la democracia, sí. Vamos a hacer una breve pausa, John. Al regreso, vamos a retornar al primer paso. Me estoy basando en la hoja de ruta que nos ha marcado el presidente Guaidó. Cese de la usurpación. Porque para que toda esta belleza, porque para mí me parece como ciudadano y como venezolano, una belleza, que todos podamos abocarnos a la reconstrucción del país, que todos podamos abocarnos, sobre todo, a la recuperación de la confianza, que es lo que va a permitir que la reconstrucción sea más rápida. A medida que hay confianza, entonces va a fluir todo mucho mejor. Y la confianza la genera la democracia. Pero para eso tiene que cesar la usurpación. Y para que la usurpación cese, entonces los venezolanos tenemos que saber que tenemos que colaborar todos en este paso. Quisiera que conversáramos sobre eso al regreso de la pausa. Amigos, estamos conversando con John Goicochea. Ustedes no se vayan, porque existe un plan para Venezuela. Venezuela tiene que irse el usurpador para que ese plan pueda ponerse en práctica, pueda regresar todos los que nos están viendo en cualquier parte del mundo y podamos reconstruir el país que queremos. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!